El nuevo Código de las Familias que será sometido a referendo popular el próximo 25 de septiembre tiene entre sus peculiaridades la protección de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad en el entorno sociofamiliar que incluye a los adultos mayores. Que no han procreado hijos, no han tenido una familia y hoy tienen necesidades de apoyo, de ayuda y que bueno, para eso hay instituciones del Estado y mecanismos que tiene establecido el Estado en su protección. Adultos mayores que tienen incluso a veces una extensa familia, pero sin embargo esa familia no se ocupa de las necesidades de esos adultos mayores y entonces están en estado de vulnerabilidad, donde tenemos que intervenir, ¿para qué? para buscar que esas familias que sí procrearon, que sí existen, cumplan con las obligaciones, con los deberes y con los derechos que sí están establecidos ya en la ley. El documento jurídico contempla como vulnerables a las personas con algún tipo de discapacidad, sea sensorial, cognitiva, físico-motora, de carácter temporal o permanente. Porque no haya barreras que obstaculicen su desarrollo, su desenvolvimiento, su intelecto, su capacidad. Establece el derecho a concebir una familia, a procrear, a tener un hogar digno, a ser respetado. El nuevo código que reconoce a la familia como núcleo central de la sociedad cubana se distingue por su carácter inclusivo y ha sido calificado como el código del amor, los afectos y el respeto entre todos sus miembros, valores y sentimientos imprescindibles en las relaciones familiares. Porque es el que llama a que en la familia esté presente el amor, el cariño, el respeto. Solo lo damos la familia. Es porque necesitamos de ese afecto que tuvimos y que aunque seamos viejos, lo necesitamos. La norma jurídica tiene el propósito de reconocer y proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, defender sus derechos y proporcionarles una vida digna sin discriminaciones ni violencia y sí de mucho amor. Madeleine Toledo, en directo.